El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México mantendrá una política migratoria apegada a la defensa de los derechos humanos y así garantizar el derecho al asilo. Anunció que este 19 de diciembre a las 11 horas, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, informarán sobre la situación de la política migratoria de México. Creo que la parte de atender el problema con inversión ya es algo favorable, pero tenemos que mantener una política migratoria apegada a la defensa y la protección de los derechos humanos. Y también una política migratoria que garantice el derecho al asilo, el derecho a recibir un trato justo a todos los migrantes. En su conferencia matutina con los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo reconoció que se cometió un error en el presupuesto destinado a las universidades. Revisamos el presupuesto y en efecto encontramos que había una disminución en el presupuesto destinado a las universidades públicas y se rectificó, se va a corregir. Entonces, hacen falta de cuatro a cinco mil millones de pesos. Yo había hecho un compromiso, entonces esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error y se va a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno en lo que tiene que ver con las secretarías, con las dependencias del gobierno federal. Sin afectar organismos autónomos no podríamos hacerlo, es parte del gasto de operación de nosotros, o sea, de las secretarías, incluido el gasto de la Presidencia de la República. En total, una disminución del 4% del gasto de operación, esos fondos son los que se van a trasladar a las universidades, de cuatro a cinco mil millones de pesos. Es otro ajuste en el plan de austeridad republicana. También retomó el tema de la Guardia Nacional y recalcó que es de suma importancia garantizar la seguridad pública y además reclutar a nuevos elementos. El artículo 21 de la Constitución, para ser precisos, establece que la seguridad pública debe ser responsabilidad de la autoridad civil y no tenemos elementos suficientes, requerimos del apoyo de las Fuerzas Armadas para crear este nuevo agrupamiento que garantice la seguridad pública sin violar derechos humanos y con el cumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza. Lo que queremos es que en 266 unidades territoriales exista permanentemente una fuerza de protección a los ciudadanos para garantizar la seguridad pública.